Tema, No dijiste adiós, autor David Ochoa 2016 Se viene a mi mente un gran pensamiento Regresa y regresa una y otra vez Todos los recuerdos, siempre pienso en ellos Será algo muy bello recordarte así Tu alegre sonrisa que guardo en mi mente Será para siempre, no voy a olvidar Tus muchos detalles, creo que es necesario Recordarte siempre, recordarte así Ya miro esa foto, tu distancia me lastima Justo en el momento que dejé de oír tu voz Es algo imposible de hacerme la idea Al gritarle al tiempo para decirte adiós Ya miro esa foto, tu distancia me lastima Justo en el momento que dejé de oír tu voz Es algo imposible de hacerme la idea Al gritarle al tiempo para decirte adiós Pronto te fuiste y no te esperaste Difícil momento, culminó en adiós Buscarte y no hallarte Se me ha hecho imposible de hacer Suscríbete y no hallarte Suscríbete y no hallarte Gracias.